hola hola chicas y chicos como están bienvenidos una vez más a este su canal y en esta ocasión chicas les traigo mi les traigo un videito llamado mis labiales coquet o los labiales que yo escogí en de esta onda coquet y bueno vamos a comenzar y bueno chicas este en esta ocasión fueron varios los que escogí pero escogí labiales que todavía están vigentes o que no han descontinuado o que han estado saliendo todavía porque había escogido uno de la línea buster y pues realmente ya no sale también había metido pues este pero creo que ya no lo ha visto no lo sé chicas pero bueno aquí están mis labiales coquet chicas yo lo le puse esta este pompón que tenía por ahí para que se vea bonito y bueno vamos a comenzar chicas primero que nada escogí déjenme decirles cuántos son los que yo tengo aquí son nueve eran diez es que se me cayeron chicas déjenme buscarlo diez labiales este coquet que yo escogí para ustedes y bueno pues vamos a comenzar tengo aquí de diferentes líneas tengo de la línea este frappuccino tengo de la línea tattoo maker tengo de la línea nude también escogido la línea que gel de la línea talía y creo que son todos vamos a comenzar con los de la línea frappuccino que es no talía que es la es un solo este labial el que yo escogí en esta ocasión pues yo escogí este de la línea talía chicas no me lo voy a estar aplicando los labios ya ustedes si quieren ver este el tono de los labios pues ustedes busquen por aquí en mi lista de reproducción los videitos de cada uno de estas líneas y para que ustedes estén más pues tengan más en concreto cómo se ve el tono en los labios yo solamente para no ser tan extenso el vídeo voy a solamente su hacharlo y bueno chicas este es el tono rosa es el tono rosa de la línea talía aquí está y bueno pues si no es no lo escogí por el nombre chicas lo escogí porque o sea así se ve como tipo coquet y vamos a estar los fachando aquí está es este tono está muy bonito va a ver de de tonalidades este un rosita más bajitos y así chicas no todos son iguales y bueno vamos a seguir ahora voy a estarles mostrando los que escogí de la esta línea frappuccino vienen escogí de la de los primeritos que son estos y los los más nuevos que sacó chicas y para este vídeo estuve escogiendo de la línea frappuccino el tono este que es el trap vamos a estar haciendo el sol este lo usé recientemente también en mi otro videito coquet bueno dar coquet mire es un tono como si rosita pero como no también o sea está muy muy bonito y es otro que escogí de la línea frappuccino pues es este tono se llama rosa claro chicas estos ustedes hay estos tienen aroma a pues si no no es mucho a a capuccino tiene como aroma si un poco dulce vamos a estar haciendo eso a chicas como les digo no son ninguno se le parece y pues este es el tono rosa rosa claro y el cuarto vamos a estar le voy a estar comentando pues bueno enseñándole los tonos que escogí de a este de la línea que gel también solamente es uno y es el nuevo este también ya tengo videito chicas si gustan pasar a verlo donde les muestro toda la línea de que gel porque no la tenía y no tenía videito de ellos perdón y bueno aquí está este tono de la línea que gel cada este es también huele muy rico tiene aroma rico este es el tono coral de la línea que gel y para mí este es un un este labial coquet también y ahora de la línea no los tonos que escogí son dos de la línea no y vamos a estar suelchando este que es el tono no esto no tienen aroma chicas miren qué bonito color qué bonito tono y pues este es de la línea no el tono no está muy bonito y el siguiente de la línea no no es este tono rose bush y vamos a estar haciendo también el swatch ahí está este es el tono como les retiro para que no llenarme tanto de producto pues les retiro lo más que lo más que puedo chicas por eso se alcanza a ver así pero estos pigmentan bien no son parchosos este es el tono rose bush de la línea no y para mí también viene siendo un tono un labial coquete un tono coquete y bueno de la línea tatu de la línea tatu si escogí más chicas escogí cuatro y vamos a empezar con este tono que es el tono no miren es un rosita muy muy clarito creo que es el más clarito de todos los que escogí miren miren este es el más clarito que escogí de todas las líneas traigo manos de mantequilla chicas pues este es el de la línea tatu y es el tono nude ahí está y otro que escogí también es este el tono rosa dream de la línea tatu este es más un poquito más oscuro miren chicas el tono rosa dream de la línea tatu este es más más este oscuro como les comenté y ahora les voy a estar mostrando este que también escogí pues es el tono rosa de la línea tatu de todos estos tonos chicas ya tengo videíto tengo videíto de la línea talía tengo videíto de la línea naud tengo videíto de la línea trapo chino de este tengo dos tengo de tatu y también tengo como dos o tres de tatu pero este está creo que en los primeros en el primer videíto los del tatu y tengo de la línea que gel recientemente chicas bueno este es el tono rosa chicas miren qué bonito o sea todos todos para mí yo siento que todos son este muy coquet chicas ah y el último es este de este se llama salmón y es también de la línea tatu maker chicas vamos a estar sochando miren qué bonito qué precioso este tono está muy bonito y pues esta sería mi gama de colores este muy coquet chicas ustedes pues cuéntenme si tienen algunos y si les gusta cuál de todos les gustó cuál de todos se les hace más coquet este por ahí díganme en los comentarios y bueno chicas ahora sí hemos llegado al final de este videíto espero que les haya gustado muchas gracias por ver si les ha gustado este videíto les invito a que me dejen su dedito arriba a que se suscriban al canal si no lo han hecho a que me dejen un comentario y bueno chicos de aquí será hasta un próximo video bye